Te ha tocado escuchar cuando ves hombres juntos que alguien diga, juntos ni difuntos, ¿no verdad? Nada más lo escuchamos cuando tiene que ver con las mujeres. Y en particular cuando se trata de trabajar juntas, resulta que hoy, que de verdad estamos desmenuzando el tema, pues nos estamos encontrando con que es un mito, con que no es cierto que las mujeres no podamos trabajar, hacer alianzas, ayudarnos entre nosotras. Claro, estarán sus honrosas excepciones y estarán historias que incluso tú nos puedas contar. Te invito a que aproveches esta segunda parte del programa. Solo un ratito más estaremos platicando con Beatriz Guadalupe Guerra Correa, que nos visita de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Ella está ahí al frente como presidenta. Y yo quisiera saber, Beatriz, que nos puedas contar en el ejercicio también de no solo creer que esto no sucede, que ya no pasa por el simple hecho de que, bueno, pues hay mujeres trabajando en muchos sectores en el que tú trabajas y conoces. Sé que también se han dado la tarea hasta de hacer investigación y arrojar nueva información al respecto. Claro, yo te puedo dar mi experiencia muy particular en el sector contable financiero. Ya 12 años de experiencia con gente a mi cargo y te puedo decir que he vivido tres vertientes. La primera, donde he tenido un equipo de solo varones, un equipo donde ha predominado el género femenino, las mujeres, y otro que es en la actualidad, el mixto. Y me voy primero a la parte de varones y donde ha predominado la mujer. En ambos casos he tenido los mismos detalles, en verdad. O sea, le llamas detalles a cuando ha habido diferencias o problemas. Diferencias de comunicación, por ejemplo. Aspectos relacionados con la inmadurez. No saber cómo manejar cierta información entre ellos o involucrarse más allá de los parámetros del entorno laboral. Por mencionar algunos ejemplos. Son los mismos, tanto los hombres como las mujeres. Son los mismos, la verdad. Y ahora que tenemos un equipo mixto, y lo platicábamos, fíjate, nada es casualidad, el día de ayer, todos los lunes, vemos pendientes. Y estábamos recordando hace un año, donde reestructuramos personal. No habíamos tenido muy buena experiencia cuando el equipo, en su mayoría, estaba conformado por mujeres. Y ahora decíamos, qué irónico, qué irónica es la vida. Porque ahora, Betty, si segregamos, me decían mis manos derechas, hombre y mujer, tengo dos manos derechas, un hombre y una mujer. Pero principalmente me lo decía la dama, me comentaba, Betty, qué ironía. Si ahora tú este equipo mixto, ahora segregas a las mujeres y nos conjuntas en un subequipo solo a mujeres, te aseguro que trabajaríamos de una manera muy armónica, en paz y muy eficiente, sin demeritar el subequipo conformado con varones que también trabajaría de la misma manera. Claro, habría sus diferencias, porque las hay. Un hombre va a tender a ser más competitivo, más frío. Una mujer va a tender a ser más emocional, porque nos rige la parte hormonal. Y yo como jefa no me puedo dirigir de la misma manera a mi equipo varón que a mi equipo de mujeres. Tengo que ser más cuidadosa, cuidar más el tacto con ellas que con los hombres. Con eso a lo mejor puedo ser más directa, un poco más brusca y no hay problema. Pero esto estoy hablando en una generalidad, porque claro, como tú bien dijiste, hay sus excepciones. Sí, pero es importante saber cómo los jefes y jefas de las empresas, pues ven a sus empleados y claro que deben tomar en cuenta estas generalidades entre hombres y mujeres. Ya platicamos en la anterior ocasión que nos acompañaste de los sueldos bajos de las mujeres en las empresas. Que a veces en un mismo puesto, realizando el mismo tipo de actividades, una mujer gana menos que un hombre. Y esa es una realidad. Pero aquí el asunto es, también te vas hacia lo que digamos que privilegian las mujeres. A pesar de que a todas nos gustaría ganar más, ¿por qué sigues en los puestos o por qué sigues en ese lugar? Muchas veces porque adquieres otro tipo de privilegios que, bueno, sería ideal que los tuvieras además de un sueldo más alto. Pero la calidad de vida que las mujeres buscamos y privilegiamos tal vez es un lujo que no se pueden dar los hombres. Claro, y yo te lo puedo decir en mi experiencia con mi equipo de trabajo en la generalidad. Porque, claro, ahí sus extremos, sus excepciones. Pero, ¿qué nos hemos encontrado? Las mujeres están dispuestas a sacrificar un poco el sueldo a cambio de calidad de vida. Lo valoran más. Por muchas situaciones que ya platicamos en su momento. O logran negociarlo mejor. O logran negociarlo. O sea, no, ok, no me vas a pagar lo mismo que a Juan, que hace lo mismo que yo, pero fíjate que yo necesito salir antes y tener un horario menor para poder atender a mi familia. Que me midas por objetivos y no por tiempos o por horarios, sino me midas por resultados. ¿Por qué? Bueno, porque hay una familia en casa, hay una familia, o bien tengo un negocio, tengo proyectos que emprender, así de siempre. Y en el caso de un varón, suele ser más competitivo, más frío, es proveedor por naturaleza, sus circunstancias son diferentes, tiene que mantener a una familia. Claro, difícilmente te va a estar contigo más por calidad de vida, sacrificando sueldo, él va a buscar ganar más. Y eso no quiere decir que no te encuentres mujeres en el mercado que le den prioridad a ganar lo que se merecen. Y también tener la inteligencia y la habilidad para tener un equilibrio en su vida. Y claro, bueno, siempre el tener el equilibrio es todo un desafío, un reto, pero no es imposible. No, bueno, creo que ese va a ser el tema de la siguiente visita. Sí. ¿No? Cómo lograr el equilibrio y ahora ya también sumarse los hombres a este equilibrio, porque podemos hablar de, claro, pues las mujeres tienen que atender dos cosas y estar en casa y fuera de casa. Pero es cierto que cada vez se suman más estos hombres que saben que están en un sector competitivo y que también están buscando una mejor paga y un mejor horario para poder también combinar mejor con las demandas que tienen en casa. Hoy vemos que incluso hay parejas que, pues, digamos que acuerdan entre ellos y hay temporadas en las que, bueno, pues el que gana más, pues es el que va a sostener ahorita la familia, la casa. Y el otro, sea la mujer o sea el hombre, es el que se va a quedar con los hijos. Los va a ir a recoger a la escuela, les va a preparar la comida. O sea, hay un verdadero trabajo en equipo. Así es, hablábamos del trabajo en equipo y que no nada más era en el entorno laboral o en otras actividades a las que te dediques, sino también en la parte familiar. Y hablábamos que la clave era compartir responsabilidades, la comunicación, el respeto, el control emocional. Creo que son aspectos claves en todo trabajo conjunto donde hay una mezcla de ventajas competitivas. No nos ayuda como sociedad seguir reproduciendo estos modelos de creencias que, en verdad, pues, así como lo planteaste hoy, pues es un mito, ¿no? Sí, hay que irnos con casos muy especiales, pero en general podemos decir que estamos no solo capacitados hombres y mujeres para desempeñar labores similares, para poder ganar sueldos también similares y, bueno, no quedarnos con ese estigma de las mujeres juntas ni difuntas. Ah, claro, claro. ¿Qué concluimos el día de ayer cuando estábamos haciendo este análisis y en esta experiencia de contrataciones? Que no importa el género, si tu equipo está conformado en mayoría por hombres o mujeres o es mixto, independientemente de eso, ¿qué debes de buscar como superior jefe en las contrataciones? Muy sencillo, que la persona, aparte de tener el perfil técnico, tenga madurez, valores, principios, respeto y control emocional. La inteligencia emocional es un aspecto muy importante que rige toda armonía en la relación laboral. Les agradezco mucho a quienes, además, han estado preguntando por los datos de nuestra invitada. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. ¿Nos das los datos de la asociación para que se pongan en contacto contigo? ¿Están buscándote? Claro que sí, es en el teléfono 1524-4492 con mi asistente Victoria Cholico. Ella los puede atender. Por ejemplo, orientación para un negocio, para emprender un negocio, si son mujeres. Efectivamente, todo lo relacionado en cuanto a asesorías, información referente a la asociación, con mucho gusto. Ya si en algún momento quieren ver algo más preciso, con gusto hacemos una cita. Si son ya mujeres jefas de empresa que precisamente se acaban de dar cuenta que hay otras como ellas, en las cuales pueden apoyarse o hacer una alianza como la que tú mencionabas, este es el caso. Así es. Muy bien, Beatriz, muchas gracias por venir. Realmente, Claudia, un placer. Vamos a hacer una pausa comercial. ¿Te gusta Tim Mariah Carey? Claro. Ah, pues vamos a escuchar un poquito más de regreso de la pausa y además recordarles que tenemos CDs de regalo de esta nueva producción de ella que incluye tanto los éxitos de antaño como uno que otro track que viene precisamente con lo nuevo de Mariah Carey. Regresamos después de la pausa. ¡Suscríbete al canal!